Mientras la bicicleta de la otra opción política lleva un tiempo pedaleando, pedaleando con la inquietud nuestra candidata, precandidata a la doctora Sheinbaum da pasos firmes, pasos seguros, pasos constantes Quiero expresar que la convicción y el entusiasmo que nos muestra la doctora Sheinbaum se transmite, se está transmitiendo en todo México y desde luego estamos con ella Termino Tiene experiencia y sabe de algo que está gobernó esta gran ciudad que conforma la metrópolis Una de las metrópolis más grandes de todo el mundo Estamos en el Top Ten Es una persona que ya lo ha demostrado y que sabrá que tiene las tablas de conocimiento para poder llegar muy buenas cuentas ahora a México Sabe cobrar está preparada está lista pero sobre todo tiene la sensibilidad para poder seguir transformando a este gran país ¡Gracias! 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 ¡Gracias!